Bienvenidos a otro vídeo de Squad Buster, hoy por fin os traigo la respuesta a cómo funcionan los nuevos cofres Y sí, llevamos ya un par de días de actualización de Squad Buster y mucho más habéis dicho Samuel, la actualización no se metía hoy, Samuel, con el Spooky World no cambiaban los cofres Samuel, ¿por qué no lo estoy notando? Y sí, están implementados, pero quizás no sabíamos unos datos que eran muy importantes Y que te vengo a explicar el día de hoy para que quede todo claro y además os traigo unas imágenes para que quede todo muy, pero que muy clarificado Para ello, muy importante, primero, también comentaros que muchos de ustedes ya pudisteis, pero hubo un pequeño problemita Ya puedes canjear tus 600 tickets de estilo si llegaste a Liga Squad en la temporada anterior Recompensita que te mereces, yo por aquí voy a canjear mi gallinita y voy a pillar este poquito por aquí Nunca mejor dicho, porque me permitirá ni más ni menos que por fin tener a mi poco en calidad super Ya era hora, la verdad, ya era hora, madre mía Bien, dicho esto, hablemos de los cofres porque menuda nos han traído los cofres desde la temporada, un poquito antes de la temporada de Spooky World ¿Cómo funcionan ahora? Samuel, ¿cómo funcionan? Bien, muy sencillo, muy, muy, muy sencillo Los cofres, ¿vale? Os voy a poner aquí una imagen, vais a ver muchos porcentajes y muchos números Y es que ahora, cada tap, cada click que hagamos en el cofre tendrá uno de los siguientes porcentajes que estamos viendo Es decir, que no te dé nada, habrá un 30% Que te dé un más uno, tendrá un 57% Espectacular, ¿verdad? Sí Pero a partir de ese 57% Tenemos que 2 y 3 personajes extra tienes un 4,2% Y 4, 5, 6, 7, 8 y 9 personajes más Tendrán un 0,7% Es decir, tienes en torno a un 6% De que cada tap te dé más de un más 4 de personajes Antes, por si te preguntas y dirás, Samuel, pero es que eso es muy poquito Bueno, antes el de 0 y el de más 1 eran mayores todavía Y no llegaban ni siquiera a más 7 o a más 8, ¿vale? Entonces, oye, han subido todos los porcentajes Pero tampoco quieren romper el juego de que cada cofre que tú le des Imagínate que tuvieras un 5 o 10% de un más 9 Y empieces a darle y te dé más 9, más 9, más 9, más 9, más 9 Y obtengas un super de golpe Entonces, estos son los nuevos porcentajes que vas a obtener Cuando abras un cofre Y ahora después lo veremos en un par de ejemplos prácticos De cómo funciona Entonces, eso muy importante Muchos me habéis dicho, Samuel, ¿sabes que hay una manera de saber Qué cofre te va a salir el siguiente? El ciclo de cofres ha cambiado, etcétera, etcétera Si queréis, puedo hablar con quien lleva esa página Y traeros un vídeo explicando todo Es decir, cómo tienes que llevar tus multiplicadores Más los porcentajes del TapTap Más los cofres en el orden que te vengan con el nuevo ciclo Para obtener la mayor cantidad de recursos posibles No porque eso te va a permitir Pues gastar mejor o peor tus recursos del TapTap ¿Vale? Entonces, con esto ya tenemos la respuesta que todos buscábamos Ya sabemos lo que ocurría Maldita sea Que de verdad yo me sentía como ustedes frustrado Porque decían, no entiendo nada Si en teoría ya está todo metido Faltaban los tickets que ya lo hemos podido canjear Y esto Así que, God Bien Maravilloso Ya tenemos la respuesta Vale Segundo tema Segundo tema el día de hoy Me habéis dicho, Samuel Quedan dos días del pase de batalla Y no tenemos información Y he dicho Ya Yo tampoco Pero literalmente Nada No es lo típico de un creador que tienes que decir Ah Si no Oye Ni idea de cómo será el siguiente pase Más allá de lo que hemos visto en los vídeos No hay más Así que nada Esperemos que antes de esos dos días Bueno, pues Podamos Podamos entenderlo Como estáis viendo Yo voy acumulando mis piñatillas Para dentro de un par de días Traeroslo Último tema Y ya pasamos al tema de los cofres Verlo como ejemplo La ofertita esta Ha traído Ha traído Bastante polémica Ha traído Ha traído bastante polémica Porque Pusieron un par de ofertas La oferta del dinosaurio Del Kaiju Que estáis viendo aquí Que Estaba bastante interesante Las ofertas de la Store Que de verdad os recomiendo Ya lo veréis en un par de días Cómo funciona de nuevo Pero esta oferta ha traído Bastante Bastante controversia Porque la gente ha dicho Vamos a ver ¿Cómo puede ser Que yo me pueda meter Ahora mismo En la Supercell Store Que hay una oferta En la que por 20 euros Tengo un millón de oro Para jugar 20 partidas Multiplicadores Un montón de cosas Y ahora por 12 euros Me estáis dando Una unidad de bebé Una unidad Una Es que ya Ni su forma super Ni la clásica Nada Un bebé Entonces Bueno La gente lo ha parecido Un poquito caro Si bien es cierto Que antes te daban Únicamente un bebé La gente de eso No se acuerda Porque fue nada más Salir la beta Ahora la han mejorado Un poquito Conforme a cuando Salió la beta Y el soft launch En el que en vez de 11.99 por un personaje Ahora tienes 11.99 por Un personaje 37 mails de oro Y 6 tickets Pero sigue siendo Bastante 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 Nefasta Si trajera una skin No te digo yo Que no sería buena Pero Dejadme abajo Vuestras opiniones Ahora Vamos a poner en práctica Con un par de partidas Que son El par de multiplicadores Que me quedan De estas De estas De estos multiplicadores Y de estas estadísticas Más o menos ¿Vale? Entonces mi objetivo Va a ser Ganar dentro del top 5 Para tener más oportunidades Espero no tener que gastarme Eh Dinero en la Rachita Y Buah Que mal Me ha salido esto No voy a utilizar No voy a utilizar Nada Es lo único que quiero Quedar dentro del top 5 Ahora Porque Mientras estoy hablando Con ustedes Es más difícil Es más difícil Concentrarse para jugar Pero bueno Lo importante Como digo siempre Es participar Y Comprobar Esos porcentajes ¿Vale? Con un buen multiplicador Y que te salga Un más 5 Ya Ya te merece la pena 150 millones de veces Vale Vamos a romper esta cajita Que me haya dado Una chica tanque Pues es importante Es muy importante Dame Wow Elita Espectacular Espectacular Ahora si necesito Que me des al matón Para bajar los costes Por favor Efectivamente Yo se lo pido Yo se lo pido Y ellos me lo dan Yo se lo pido Y ellos me lo dan Perfectísimo No me puedo quejar De momento Siempre hay que quejarse Pero nunca hay que quejarse Vale ¿Qué quiero de aquí? Eh De aquí no quiero nada Yo creo Buah Pues nada Tendré que pillar un Colt Obligatorio Estoy pillando todo lo de en medio Para que Bueno Pues Eh La gente Fuera 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 No sabía ni que eso se pudiera Mi gente Acabo de dejar a alguien Con la mitad del ejército Fuera La verdad que ha estado Bastante guapardiño Vale Si evoluciona a Colt Aquí Mira el cañoncito Para molestar a los jugadores Si evoluciona a Colt Aquí Sería un Un acierto Dame a Colt Eso es No voy a pillar mercader Mi objetivo es Masacrar el resto de unidades Con el daño que Que llevo Vale Ese es mi objetivo Que se haga real o no Ya son cosas diferentes Entonces De momento Voy a entretenerme Con estas unidades Que ellos Abran cofres Y yo voy acumulando Un poquito de Recursos Para los cofres raros No me he fijado En lo que teníamos Eso es cierto Y Y claro Acabo de caer De que ya no estoy En Liga Squad Por lo tanto Tranquilito Tranquilito Que te estoy viendo Un tanto Un tanto agresivo No te engañaré Vale Abrimos cofre Penny Bueno Creo que con este Puedo hacer bastante daño Vaca en brazos Que es mi NPC favorito De toda la vida Al cual estamos Masacrando Vale Pipipín Vale Mortis Si mato a Mortis Si mato a Mortis Está fuera Vale Vaca en brazos Estás corriendo un montón Pero la vida me da igual Vamos a Vamos a masacrarte Bueno Y le sale un golpe de suerte Y le sale un golpecito de suerte No hay ningún problema No hay ningún problema Vaca en brazos Ese cofre Me lo que Ah no Te lo vas a quedar tú Vale perfecto No no ningún problema No ningún problema Como se me ocurre A mi Quejarme Oye Ya está Y le saldrá otra unidad fusión Y le saldrá otra Y le sale un rey bárbaro Tío Lo de la Madre mía Nada nada Yo voy a perder mi partida aquí Enfrentándome a este pavo Pero Pero por Esto ya es Esto es tirar de orgullo Ya sabes Esto era tirar de orgullo Es decir Mira Ni Ni una Ni otra Ni aquella Ni camella Vale Vamos a Intimidar esto Por aquí A ver Tenemos mucho oro Mucho mucho oro Voy a pillar a Optimus Prime Me gustaría otro cofre Me gustaría otro cofre Al 500% Optimus Prime de nuevo Que está muy bien Como unidad tanque principal Sigo teniendo demasiado oro Es decir No me va a dar tiempo A gastarlo todo Lo asimilo He pillado un montapuerquitos Por el tema de De acumular el El turbo más rápido Otro montapuerquitos Perfecto Chica tanque Devuélveme la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Devuélveme la vida Que me la has robado Ay, 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 ay Que me la has robado Venga, va Quedan 26 segundos Justo Mira, voy a pillar la bombita Voy a pillar la bombita Optimus evolucionado Me parece bien Me parece bien Estamos muy empatados Con el que va segundo Vamos a pillar por aquí Una buena cantidad de gemas Vamos a matar por aquí Vamos a lanzar una bomba Para intimidar Pipipim Popopom Vamos, vamos, vamos Vamos, lanzo el hielo aquí Lanzo el hielo aquí Ah, se quiere enfrentar a nosotros Guapísimo Guapísimo mi brother Primer puesto Vale Vale Ahora llega el momento Llega el momento 6% de obtener algo Que sea más de un 4% De un, eso mismo No sé contar Vale De un más 4 Entonces Aquí en teoría Cada tap Tiene un 30% De que no nos salga nada 57 de más 1 2 y 3 Un 4% Y el resto 0 y 7 Entonces 57% 30% 57 Aquí ha salido un 4% Nada Nada 4% 4% Y 50% De momento No ha salido ninguna De las restas Pero ha sido un super grande Bastante decente Hay que decirlo Vale Este cofre No ha estado Mal del todo No ha estado mal del todo Han salido 40 boss Que eso se agradece La verdad He quedado primero También te digo He quedado primero Pero Un poquito he entendido El El temita El temita este Creo que Creo que bien Más o menos En porcentajes Y con la suma Del multiplicador Va haciendo Va haciendo sentido Va haciendo sentido Vale Vamos a pillar Otro multiplicador Maravilloso El por 4 Vamos a probar de nuevo Bueno Le he quitado El HDMI Me vais a disculpar Me vais a disculpar Que le he quitado sin querer Vale ya Pido disculpas Humildemente Que le he dado al cablecito Vale No me odiéis Vale Que eres heroico No me lo esperaba En este maravilloso Nuestro modo Entonces Ahora Ahora Me caga porque lo he visto Y he dicho Hostia que se ha vuelto a desconectar Vale pillamos esto Pillamos esto Aquí es un poquito Más difícil jugar Tengo que decirte Vamos a pillar la gallina Para los turbos Que me parece excelente Y ahora En botín fresco El botín dorado Puede ser Puede ser fresh Por el tema de farmear rápido Con Con el greje En forma heroica Te lo digo Te lo digo Te lo garantizo Voy a farmear muy rápido En un segundo Pi 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 Y ahora Y ahora abrimos cofres Vale Hasta que se gaste el turbito dorado Y ya vengo Porque creo que el turbo dorado Lo podemos aprovechar Muy muy bien Y muy rapidito Perfecto Perfecto Vale Y ahora ya nos venimos por aquí Pillamos nuestro orito Y ahora Buah Doctor T No es lo ideal Pero me acaba de salir Entonces lo pillamos Otra gallinita Para fusionar Ahí me sale Otro cofrecito dorado Bueno Otro turbo dorado Perdón Voy a mandar a Aquí a nuestro coleguita Que en breve se pondrá Fuertote Con Con lo que estamos obteniendo Otro dorado Ya no me interesa del todo Yo diría Es mi Mi predicción Lo que si quiero Es molestar a los jugadores Vale Ahora si me interesa Porque tengo una llave Entonces hago esto Sigo farmeando Pipipín Popopón Y ahora abro el siguiente cof Madre mía papá Pero bueno Si me lo das así ¿Cómo te voy a decir yo que no? Y eso que Que no Madre mía eh Vale Tres hechizos no nos interesan De momento Voy a utilizar la furia Por si Bueno Voy a tener la furia Por si las moscas Vamos a Abrir cofres Eh ¿Qué queremos de aquí? Un poco Tenemos a poco evolucionado Así que aprovechémoslo Y de aquí ¿Qué quiero? De aquí Creo que voy a pillar a Pam Pero necesito cositas de daño Lo necesitaría en mi vida Vale De ahí también tenemos Cofrecito interesante 20 nos cuesta abrir el siguiente 20 Más o menos 100 días de vacaciones Y llegan las clases de nuevo Vale Parece que estamos todos Bastante empatadiños Hasta que a alguno le salga En En una máquina de estas Un anillo O alguna cosa de estas Entonces Yo voy a seguir farmeando Con mis turbos Doradiños Como el que no sabe Del tema Eh Poco Llevo doble curación Me acabo de fijar Me acabo de fijar De que llevo doble curación Voy a pillar A Jesse Por el hecho Vale Eso está muy bien Para poder adelantar Un poquito al resto De jugadores Llevamos ventaja Pero Seguramente habrá jugadores Que tengan más Entonces de momento Me voy a hacer el suekín Estoy diciendo Oh no Poca broma Te pillé Poca broma No 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 puede No debería poder conmigo Poca broma No debería poder conmigo Poca broma No debería poder conmigo Vale Me voy Hemos El tema de la curación Ha estado Ha estado bien No hemos podido defender Como se ha podido Pero Pero Holy moly Holy moly Vamos a venir por aquí A farmear un poquito más Nos hemos Hemos perdido un poco el tiempo Si Tenemos hechizos También Vale Necesitamos curación Bueno Es que ahora mismo Farmear esto está muy bien Y encima llevamos Turbito dorado Pin 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 Vamos 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 Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana Max Eres la máquina Ahora sí Ahora sí Y encima me dan tres llaves Tienen que ser los últimos segundos De De intento de remontada Ya te lo garantizo Doble max Porque no me salía otra cosa Porque no me deja Ah vale Porque Porque no es un cofre Maldita sea Devuelveme la vida Que me la has quitado Que me la has quitado Que me la has quitado Devuelveme la vida Que me la has quitado Ay 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 Que me la has quitado Esto es Esto está siendo duro Está siendo bien duro Vale vamos a pillar este Cañoncito por aquí Dame el cofre 17 segundos Coronel Rubs Puede ser la clave Coronel Rubs Sabe cosas El coronel Rubs Sabe cosas Le pegamos Le pegamos Le pegamos Vamos Le quitamos Le quitamos el anillo Vamos Eso es Eso es lo que yo os decía Ahora mismo Y bueno Y aún así vamos Cuartos Terceros No Este modo es el caos Absoluto Pero ha estado bastante bien El primero debería Bueno pues no íbamos tan separados Fijaros 449 450 476 Madre mía Vale Cuarto lugar No vamos a tener tantos tabs Eso es una realidad Realidosa Tenemos 5 Mira el primero ha sido de un 57% Segundo 57 Tercero 57 Tercero nada 57 Y nada Ha sido dentro de ese 80% Un cofre bastante mediocre Pero más o menos pueden medir los porcentajes que te salen Vale Entonces Esto es un poco chicos Esto es un poco con lo que nos encontramos En términos de porcentajes Quizás no se hubiese venido bien tenerlos Pero ya sabemos que están implementados Los porcentajes son mayores Eso si lo tengo que decir Que cuando te tenía que salir un super Que era un 0,1 O un classic Que era un 0,01 O al revés 0,1 y 0,01 Vale Entonces yo por mi parte Lo dejo por aquí Decidme en los comentarios Que os parece Y si os gustaría el vídeo Explicando absolutamente todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye